Ronald, pase. Doña Julina, ¿podemos hablar? ¿Saben algo de Jonathan? Hace rato que lo llamo y no me conteste el celular. Sí, estábamos en el hueco, en la noche de talentos, pero hubo una pelea y terminamos todos en la comisaría. ¿Todos? ¿Jonathan también? Sí, señora. El comisario nos dejó salir a todos, pero menos a él. Seguro que por bocón, ¿no? Jonathan va a salir mañana temprano. Este muchachito nunca ha aprendido a callarse. Siempre ha sido un bocón. Doña Julina, pero usted ya lo conoce. Jonathan no soporta las injusticias, por eso tiene que hablar. Ojalá le sirviera. Pero solo le sirve para meterse en líos. Jonathan me pidió que por favor, que no se preocupe. Yo vivo preocupada hace 20 años, hijo. Desde que su mamá me lo dejó. Voy a prepararle unos sándwiches para llevarle. ¿Ustedes quieren uno? No, doña Julina, no se preocupe. No, no, sí está bien. Gracias. Oye, Ronald, ¿por qué no te haces una y le llevas tú el sándwich a Jonathan? Pobrecita doña Julina, no la vas a hacer salir así. No pienso volver a esa comisaría. Andrea, por favor. Pero si ya no dejaron salir, no tienen nada en contra nuestro. Por favor. No me pidas eso. Ronald, ¿estás bien? ¿Te perdé algo? Ay, bueno, ya. No me tengo que ir. Si no ven al convento me van a matar. Está bien, anda. Yo me quedo con la señora Julina. Ya. Doña Julina, yo me tengo que ir. Ya nos vemos. Adiós. ¡Gracias! ¡Abrí! ¡Ya volví! La María Jesús no se ha dado cuenta de nada, ¿no? La María Jesús se dio cuenta de todo. ¡Madre superiora! No es lo que usted piensa. Yo estaba en la cocina pelando unas papas para avanzar el almuerzo de mañana. Guarra de tus mentiras, ¿quieres? Por favor. Sé perfectamente que te escapaste. Fuiste al hueco a encontrarte con tu amigo ese, Jonathan. No me diga que la Úrsula se dio cuenta que me escapé y me... La hermana Úrsula está en la obligación de comunicarme todas las irregularidades de la casa. Traidora. ¿Qué dijiste? Habladora. Quiero recordarte que fuiste tú quien me pidió entrar al convento como novicia. Sí, madre superiora. Y también me prometiste obediencia y disciplina. Sí, madre superiora. Usted tiene razón. Sabes que lo lamento muchísimo. Pero voy a tener que doblar del castigo. ¿Sí? Un mes sin salir. Doble jornada en la cocina y vas a dedicarte a limpiar también los servicios higiénicos. Madre superiora. Todo lo que usted diga, ¿ya? Pero yo no puedo faltar a la fiesta en el hueco mañana porque es a beneficio del convento y porque yo soy el contacto con el dueño del local. Yo no sé por qué presiento que no va a ser a beneficio del convento, sino en perjuicio. Nada que ver, madre superiora. Si ya se repartieron los volantes, hay un montón de asistentes en las redes sociales. Además, es una fiesta de disfraces y todo el mundo seguro ya se compró su disfraz. ¡Basta! Ya. Vas a ir, sí. Pero a trabajar. No a divertirte, ¿entiendes? Por supuesto que sí, madre superiora, lo que usted diga. Y después, un mes sin salir. Gracias, abuela. Eres un sol. ¿No te digo? Eres dos soles. Oye, hijito. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Qué pasó entre tú y Andrea esa noche que se iban a presentar en Voz y Fama? Abuela. Ya te dije, cometí un error. Ya, ya, olvídate. Déjalo ahí. Pero ella te perdonó. ¿Por qué no te declaras como lo habías pensado antes, ah? Uy, ahora me resultaste casamentera. Ella todavía te quiere. Se le nota. Y yo la quiero a ella, pero... Pero es imposible, abuela. Créeme. ¿Por qué? Porque está de monja. ¿De verdad piensa hacer los votos? Se acabó la visita. Puede retirarse. O quiere hacerle compañía. Nos vemos mañana, hijito. Abuela. Hasta mañana. Chao. Linda navaja, ¿no? Es de marca. Se la confisqué a un pandillero. Ahora está al servicio de la ley. Ahora le dicen confiscar. Mira, idiota. Quien tiene las llaves de la celda soy yo. Se podrían perder, ¿sabes? ¿Te gustaría? Lo suponía. Voy a buscarte un compañero de celda para que no pase la noche solo. Espere, espere. Espere, espere. Oye, ¿te puedes callar, compadre? Espere, espere. ¿Qué pasa, Serrano? Te quedó a volar del escenario. ¡Andrés, nos descubrieron! Sí, ya sé. Lo siento. No, no fue tu culpa. Fue culpa de Úrsula. Sí, y mañana nos vamos a vengar de ella. No. Quiero decir, mañana le haremos saber a la hermana Úrsula los inconvenientes de no ser solidaria con nosotras. Exacto. ¿Dónde estabas? Limpiando la cocina. Es una parte del mes de castigo que nos queda por delante. Abril, discúlpame. Te meto en cada problema. No, no te preocupes. ¿Y? Cuenta, pues. ¿Valió la pena? Jonathan al menos. Y coqueteo. Tío. No. Yo no tengo coquetea con todas, menos conmigo. ¿Y si piensa que quiero ser monja de verdad? Es probable. Ningún hombre en sus cabales quiere quitarle la esposa a... Y Abril, pero yo nunca voy a ser monja, pues. ¿Y cómo estás tan...